Gianni Gallardo, figura. Hasta la sepultura, señoras y señores, se arranca este partido aquí en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Huelo. Sube también Garcés, cuidado, el centro que va ropero de pecho, peguele ropero, Garcés, está la primera para Tuti Ben, anímese, Tuti Ben, el hombre de los pupos verdes, Tuti Ben ya el centro, antes está, cuidado, hay una mano ahí que pasó, peguele al arco, directo antes, el portero, muy bien González. Muy bien González, este tipo de detalles, es un equipo muy bueno, un equipo muy bueno, pero este tipo de concentraciones, no las entiendo. Antes, Upside, Upside en el cuadro de Navales, señoras y señores. Sí, errores de fundamento, concuerdo con lo que tú dices, es un equipo bueno. Se viene Navales, este esmero, por el centro, Arriaga, perfecto, se viene el cuadro de Navales, cortito, bueno el pase, está la primera, está la primera, está la primera, está la primera, no, 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 Martínez, 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 lo que te acabo de perder. Sí, señor, tiene toda la razón, Zambrano, siga Zambrano, Mina, Zambrano, se entienden bien este par, Tuti Ben, peguen al arco, Tuti, 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 Ropero, golazo, gool, gool, de William Gómez, llega Ropero, que golazo, señores, póngalo para el programa del día, martes, es una definición, 25, oiga, no me lo quieran sacar a Ropero, Acá tenemos Cambia y Tutti Vámonos con Tutti, sale el Colorado Collantes Ropero, y está Ropero, Ropero, Ropero Ropero, 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 Gol, 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 Gol Gol, 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 Gol Gol De William, de William De William Gómez, de Ropero Los hombreres, al portero de Navales A González Vamos a ver cómo se aplican en este segundo tiempo Y qué aporte también pueden causar Para cambiar en algo la cara de Navales Rodríguez, chicos, Rodríguez Cuidado, la primera, ahí está Cuidado Será saque de portería Todavía va Palacios, anímese Palacios, incursione Palacios Lindau, directo al arco, Lindau Siga Lindau, Palacios, son los suyos, Palacios Palacios, está Valencia, Valencia, Valencia Palacios, Dios Santo, Palacios Lo que te acabas de perder Hay córner, señor Macías Muchas actividades En fin, se llevó Con mayor éxito Villarreal, vi, 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 vi Llega, llega ¡Ponigol! ¡Gol! 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 ¡De Palacios! Un gol para el cielo, Palacios Suti, gana bien Con estos protagonistas ¡Cuidado el portelo! ¡Ay, ay, 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 esteros 1, 2, 3, 4, 5 hombres en barrera, directo al arco, Herrera puede ser, Herrera, 1, 2, 3, Herrera, directo al arco, cerca, cerca, cerca estuvo, el mejor jugador de Navales, esto señor Macías termina en la cancha de UCSG Televisión y el canal del fútbol.